Bueno pues, hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo otra mala noticia de la Wii U Dios mío esta Wii U No es por nada, yo tenía muchas expectativas buenas con esta de la Wii U Pero si se han dado cuenta, este día ha sido de malas noticias para ella Pero vamos a ver cómo va y qué es lo que trata Bueno, para todos aquellos que tengan la Wii U Esto está pasando en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, ¿no? Más que nada, no sé si estará pasando en Latinoamérica Para todos aquellos que tengan la Wii U y tengan la aplicación de Netflix Hay un problema Si tu código, tu password, tu contraseña Contaba con el símbolo arroba Te jodiste ¿Por qué? Porque el teclado de la Wii U no contiene el símbolo de arroba Mucha gente está quejando sobre esto debido a que ellos esperaban Ver Netflix tanto en su televisor o en la pantalla, ¿no? En el Gamepad En la pantallita del control, ¿no? De la Wii U Así que Habrá que esperar, señores, a ver qué solución Pone la Nintendo Creo que por ahí hay una Creo que pusieron una en el foro de Nintendo Estaba leyendo algo, pero la verdad no me acuerdo Pero es para advertirles, ¿no? A todos los usuarios que tengan códigos con el símbolo arroba A la hora que quieran usar el Netflix o otra aplicación Van a tener un pequeño problema, ¿ok? Así que ya están advertidos de que el Gamepad o el control de la Wii U no cuenta por el momento Con el símbolo Arroba Así que de repente lo van a parchar No sé qué va a pasar en este momento Pero están advertidos Así que me despido Fui Duxativa Like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos Hasta la próxima, gamers Saludos Chao Y tengan mucho cuidado, ¿eh? No estén dando los power ni demás Así que esperen ahí Vayanse al foro de Nintendo para más dudas Ahí están que les responden todos Pero ya están avisados por lo de Netflix Y sus códigos con arroba Chao